muy buenas a todos gente como estáis bienvenidos a mi canal bienvenidos en esta ocasión a un vídeo de mario kart 8 ya sabéis que últimamente estoy jugando entre semana casi siempre o prácticamente casi siempre estoy jugando por las noches de madrugada por lo tanto a esas horas me cuesta muchísimo poder grabar con comentarios grabo obviamente si puedo grabar pero no puedo ponerme a estar así como estoy ahora con los comentarios míos porque obviamente juego de madrugada entre las doce y media una una y media 22 de la mañana y a esas horas bueno pues molesto demasiado no sólo a la familia sino también a vecinos porque obviamente mario kart es un juego que a veces te hace gritar de alegría de rabia de impotencia pero en definitiva es un juego donde las emociones están a flor de piel hoy estoy jugando ahora mismo el sábado tengo un rato tengo a mejor 20 o media hora no estoy seguro y bueno voy a aprovechar ahora que son las 7 de la tarde me parece efectivamente vamos a ver son las 7 y 10 para ser más exacto así que a estas horas sí que tengo la oportunidad de poder grabar y además estar aquí comentando con todos vosotros así que bueno ya sabéis que si queréis entrar conmigo en alguna sala pues bueno me dejáis vuestro id del juego para poder agregaros nos agregamos y bueno incluso en el disco que tenemos la comunidad en discos podéis os podéis unir vamos a ver qué tal a ver qué tal se nos da vamos allá bueno momento no he cogido caja y ya me van a dar con la roja lo de la roja es en la primera salida en la primera caja es muy común me quitaron el objeto objeto en la caja no sé qué ha pasado porque yo veía uno delante y de repente no lo he visto uy esa verde voy a coger monedas eh venga monedas vamos y 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 Tuve suerte Porque ese rayo le amortiguó muy bien Uh, esa bomba Bueno, voy a mantenerla Porque prefiero quedar segundo Vale Obviamente Hay que decidir, ¿no? Muy rápido a veces Pero preferí mantenerme segundo ya A lanzar la roja Y que al final te crujen, ¿no? Por detrás Pero de las rojas ya os digo Como salgas de primero o de segundo O consigas colocarte esas posiciones en la primera caja Casi siempre a ti te van a dar moneda Y a los demás de atrás les van a dar rojas Con mucha frecuencia Pero bueno Mario Kart 8 de luz Bueno, pues como decía Si alguno quiere dejar su ID del juego Nos agregamos aquí en Switch Ya sabéis, Mario Kart 8 de luz Y deseando jugar con vosotros Incluso hacer alguna sala O algún torneo con vosotros Y la verdad es que estaría muy bien Retomar incluso un poco ese espíritu Que teníamos en el equipo FENI Ya sabéis que yo llevo el NX Que debo delante Lo llevo por el equipo FENI Equipo FENI Que tuve la oportunidad y la suerte de fundar Y de contar con un amplio equipo de jugadores Muy buenos Y muy buenas personas también Jugadores de España De México De Chile incluso también Argentinos Uruguayos Obviamente de habla hispana, ¿no? Pero muy buenos jugadores La verdad Bueno, así tenemos suerte Ruta del lazo 150 La otra no sé si era 150 O era 100 Pero me pareció que vamos muy lento Lo que pasa es que estoy jugando Estas últimas partidas Con esta moto Moto que, bueno Me recomendó también Zorro Amigo y ahora mismo jugador De Mushroom Team MT Ay, no cojo caja nuevamente No, me hizo rebufo Ahí Bueno Estoy cago ahora Me hizo rebufo Y eso me hizo salirme No, pero me puedo creer Que no he cogido caja ¿Os habéis dado cuenta? Si me hubiera puesto estrella Me cruje esa verde Ah, fuego Otra vez fuego Vale Otra vez Y ese fuego rebotando ¿De dónde? Bueno, es un buen ítem ahora Ponte, ponte, ponte nube Ponte nube Ponte pantalma Digo nube Vale No, me va a tirar No, que malado Bueno, estoy muerto ya No cogí nada No cogí nada Y encima no se ha quemado antes La verdad No lo entiendo No sé A veces A veces pasan cosas Que son bastante inexplicables Pero no lo sé Que me dio No lo sé Bueno, bastante mal Porque además En el último momento de coger ítem No pude coger ninguno Pero bueno Mario Kart Un juego que A veces está muy desbalanceado ¿No? Yo por ejemplo Prefiero Preferiría que hubiera seguido Por ejemplo Mario Kart Wii ¿No? Que la bala Solo salía una Aquí pueden salir dos y tres a la vez Y además en posiciones Muy aleatorias Porque tampoco tiene mucho sentido A veces que te salga de cuatro La bala Por ejemplo Lo han hecho más random ¿No? Lo han hecho más Yo creo que lo han querido hacer Más accesible A todo tipo de jugadores Y ya que Bueno Creo que Mario Kart Wii Era un juego muchísimo más técnico En ese sentido Más Al final Si tenías Muchísima experiencia Más destreza Podías despuntar más ¿No? Yo creo Y en este caso Mario Kart 8 Bueno Yo creo que es más random En ese sentido Es un poco más loco Puedes ir segundo Tercero Y te sale la bala Estrella El 8 Y te sale la bala La que me da a mí Ya verás Ya vienen las rojas Es que es una cosa Exageradísimo ¿Eh? Uy Esa verde No Que malado Tenía otra verde No lo entiendo Me activé Porque sabía Que tenía la roja Joder Ya vienen Ya vienen Y te sale la bala Y te sale la bala Más y te sale la bala Venga, buen azul Ya tenemos suerte En serio Me va a dar, me va a dar, lo sabía Bueno, buen rayo Hazte grande, hazte grande ya ¡No! Hazte grande, tío, de verdad Hazte grande más rápido, ¿por qué te dan tanto? Bueno, pero O sea, estáis viendo a la americana A la jugadora americana, esta de Esta, esta de rosa O sea, tiene un lag impresionante O sea, de repente está en un sitio, luego está en otro Yo creo que no entiendo Si estoy en regional, no lo entiendo Porque si estoy en regional, supuestamente es zona Europa No entiendo cómo, bueno, no lo sé Aquí jugadores americanos Normalmente suelo jugar en regional por el tema de la conexión Porque cuando juegas con jugadores americanos O con jugadores japoneses Lo del lag es impresionante, ¿no? Tienes que intentar Todo el rato Tener muchísimo cuidado Intentar adivinar o prever dónde está En qué posición te va a parecer Porque es que es una verdadera locura Luego lo de que tarde tanto O sea, claro, obviamente Salta el rayo Y en función de La distancia O el puesto en el que tú estás Te haces más grande Antes o después Pero bueno, es que una cosa es eso Y otra cosa es que tarde tantísimo Bueno, en fin Mario Carrocho de luz Hay veces que te pillas unos rebotes Impresionantes, la verdad Que te pillas unos cabreos Yo intento tomármelo ya con más calma Que antes, la verdad Ya No tengo edad para No tengo edad ya Para los rebotes que me pillaba antes Pero A veces aún así Uf A veces aún así No dejas de cabrearte Bueno, saño a los americanos Casi lo agradezco en ese sentido Por el tema de la conexión Sobre todo Pero bueno, no lo sé A lo mejor no tiene nada que ver Lo que estoy diciendo Es una verdadera tontería ¿Lo ves? Ya tengo la roja Yo iba de tercero Pues al primero le crujen Ahora me la va a dar a mí él La roja No sé por qué no se protegió con la roja Porque yo la llevaba la roja Uy, esquivé el fuego No No Uh, tuve suerte, eh ¿En serio ya una bomba? No me lo puedo creer No No me lo puedo creer No ¿Qué pasa ahí, hombre? Sí, claro Y se frena para darme con el Habéis visto, ¿no? Se ha frenado para darme con la planta, eh Hay gente que de verdad Yo es que alucino a veces Mira, mira, mira Mira cómo viene No quería lanzarla, la verdad Pero bueno ¿Cuánto tiempo lleva la planta? ¿Lleva con la planta desde Desde antes de la curva? O sea, a ver ¿Qué va? ¿Con la planta Media hora o qué? Venga, sí Fuego Ahora fuego para atrás Dame rojas Bueno, vale Mejor El karma Eso es el karma Vale Perfecto Tuve suerte, ¿lo ve? Lo que os dije antes Estrella de De tres o de cuatro Pero bueno, así es el juego Hay que aprovecharlo También les pasa a los rivales Se frenó para darme con la El Troustie este Se frenó para darme con la Con la planta Bueno, en cualquier caso Por favor Que nadie se lo tome en serio Que esto no deja de ser un juego Y al final Venga, vamos a probar Ruta dragón Bien, vamos a probar 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 Bueno, ruta celeste Esta no es de las que más me gusta, la verdad Y no es de las que se me da muy bien Hay pistas que las tengo muy cogidas El punto, por lo menos para mí Y otras, como esta, que no tanto Bueno, como me salí antes del fuego, eh Cuando me estuvieron lanzando ahí Necesito monedas Lo noto muy lento No sé en qué cilindrada estaremos, la verdad Pero lo noto muy lento Uh, es azul, me ha pasado rozando Voy a guardar un champiñón por lo que pudiera pasar No, la bomba Uf No Ah, me frené ahí tontamente, de verdad Buena No, rojas, rojas, rojas No No Madre de Dios Bueno En cualquier caso Aunque este juego te crispa y te enfada mucho Al final, hay que reconocer que al final Deja de ser divertido y adictivo, ¿no? También ahí está la gracia de todo esto No sabes en ningún momento Lo que puede pasar en cualquier momento Pero bueno, está Está así Esa roja ahí Rabia, ¿no? Me dio, pero bien Normalmente suelo siempre poner aleatorio, la verdad No sé Salvo Muy raras excepciones Que suelo usar alguna pista en concreto Suele ser raro, ¿no? Que ponga alguna pista en concreto No sé Bueno, pues esta nuevamente Puerto Toad No sé Bueno, y cuando vienen rojas yendo a 11 ¿Qué me dices? ¿Cómo puede ser que el 12 tenga rojas? Bien, azul Cuidado, cuidado, cuidado No, la han salvado Bueno, pues nada, las tres rojitas de turno No, cojo caja Perfecto, muy mal Bueno, dos monedas, fatal Aquí ya nada, nada Bueno, no me lo puedo creer Encima el rayo me quita el dorado Las tres Estoy fuera ya Vamos, vamos, vamos Bueno Pude ahí un poquito resucitar al final Pero, bueno, bastante mal en general Pero, bueno Me conformo, ¿eh? Me conformo con el cuarto de posición Teniendo en cuenta lo Lo mal que lo estuve haciendo en esta Vamos a probar, a ver Un poquito más de velocidad A ver Un poquito más de velocidad Un poquito más de velocidad Estation Un poquito más de velocidad No, no lo agrade waveform Bueno, vamos a ver qué tal se nos da esta Esa combinación de moto y wario También la llevaba yo hace unos días Uh, la verde Me ha dado la roja No lo puedo creer ¿Cómo es posible, hombre? Pero bueno, ¿cómo me da la presión? Le estoy lanzando fuego Es que no lo entiendo ¿Cómo me puede dar con la roja que tiene detrás Si le estoy lanzando fuego? Venga, dale al rayo Vámonos por aquí Nooo, lo sabía Es que lo sabía Es que lo sabía que la verde venía para atrás Siempre pasa lo mismo ahí Es que lo tenía claro No sabía que estaba la verde Pero sabía que venía para atrás Bueno, fin Así que lo que no puedo entender Es como si le estoy lanzando fuego Y lleva la roja detrás O la verde Me da lo mismo Como narices Si le estoy dando fuego Le estoy dando con fuego Me da con la roja a mí por detrás Es que no lo entiendo No sé si es una cuestión de Bueno No, no Mejor no tampoco No hay que crisparse mucho en este juego Porque si no al final Te pasa factura Como más de uno que conozco Que incluso, bueno En la vida hay un momentito de suspense Bueno, pues más F, F, V, R, V, R, F Luego, claro Muchas veces también entre ellos Juegan en equipo, ¿no? Aunque están aquí en región Ayer me encontré con No digo que sean ellos, ¿eh? Pero ayer me encontré con Otros jugadores Que obviamente se ayudaban Descaradamente aquí en regional O en mundial Obviamente, claro Obviamente digo que lo estaban haciendo Yo creo que aquí Ayudarse Vale, mal No cojo caja Ahí no puede ser 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 Me van a crucir con roja Me voy a guardar la seta Todo el rato Cuidado Si lo estaba viendo por dios Uy que buen rayo me salvaron Azul No Bueno bien No veo No 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 estoy fuera Estoy muy fuera Hombre Que mal Que pena No Me lo puedo creer Como no cojo la caja Ahí Nada 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 Ya fatal Nada Merecidamente Vamos De las peores carreras Por dios No puedo entender Por qué a veces No cojo Y voy a decir Bueno en fin No cojo la maldita caja De las narices Es que no lo puedo entender Bueno FF Uno y dos ¿No? Bueno no sé No quiero decir que estén jugando en equipo Porque además no lo he visto tampoco Pero Anoche me encontré en varias de estas que sí que pasaba descaradamente No 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 ¡Gracias! 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 No me lo puedo creer, joder ¿No da tiempo a ponerme el plátano o qué? Y tendrá la tercera roja Me manda dos No, tío, pero darme algo para protegerme Esto es lo que no entiendo del juego Si ya tengo diez monedas ¿Por qué me da otra moneda? Cuando viene una, vienen dos Venga, hombre, ya Lanzarle rojas al segundo Por Dios Lo sabía, el azul Y ahora harán tres rojas Tres rojas ¿Qué decís? ¿No? Bueno, de momento no Bueno Por fin A veces A veces Te sale bien Más o menos Tienes suerte también No sé Es un poco Que se alineen muchas cuestiones ¿No? Diferentes a veces Tienes suerte 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 Gracias por ver el video. 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 No... No, roja. Estoy muerto ya. Bueno, bien. No, la ha salvado el rayo. Corre, corre. La ha salvado el rayo. ¡Qué suerte ha tenido! Ha tenido mucha suerte ahí, eh. Ha estado muy bien la carrera. Pero ha tenido suerte. La ha salvado el rayo, eh. Si no es por el rayo, no sé qué a primero. Pero bueno, ha estado bien. Ha estado intensa. Es divertida. Ha estado divertida, la verdad. Teniendo yo esas dos rojas, aunque ahí, claro, en esa curva la roja es muy fácil que se vaya al... Bueno, mira, tenemos casi la misma puntuación, nada más, los dos, ¿eh? Teniendo ahí dos rojas en esa curva es muy fácil que pegues a uno de los huesitos estos, ¿no? Y además el rayo ahí ya le acabo de amortiguar totalmente. Mario Kart 8 de luz. Bueno, gente, si alguno de vosotros lo tiene, por favor, decírmelo, agregarme, decírmelo en los comentarios, nos agregamos. Tengo ganas de jugar con vosotros, de incluso hacer una sala, un torneo, un mini torneo, hacer alguna quedada. La verdad es que tengo muchísimas ganas. Monedas, que lo sabía. Y roja el otro, ¿no? O verde. Y roja el otro, ¿no? En serio, monedas de dos? Si ya llevo diez monedas, ¿para qué? Ala, claro, venga. No entiendo lo de este juego a veces con el tema de las monedas. Si ya llevo diez, ¿para qué me da monedas? También rojas. No, a los dos. Madre de Dios. Bueno, en fin, ahí ya no tenía dónde frenarme ni cómo frenarme, porque aunque hubiera intentado frenarme para nadarme con él, ya era muy complicado. Además, he intentado, creía que podía llegar a pasarle, pero bueno, ha estado también muy divertido, la verdad. Yo ese atajo final, en la parte final, ahí donde ya cuando saltas para bajar abajo y ya entra a la meta. Yo ese atajo durante un tiempo lo estuve practicando y me salía, pero luego ya... Eh, la verdad es que no me sale siempre y bueno, prefiero no arriesgar, la verdad. ¡Gracias por ver입니다! ¡Gracias, chau! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos a pero hú! Perdón, perdón, perdón rijga. esta no es de las que más me gusta la verdad esta de donkey esta de jungla donkey pero bueno da igual al final es divertirse es un juego la suerte influye mucho los ítems no me hizo rebufo y me cogí el no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!